Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Johan. Para los que no me conocen, en el día de hoy estaremos conociendo cómo usar el transporte público en la ciudad de Atenas, horarios y precios. Así de quédate para que conozcas toda esta información. Para iniciar este vídeo comenzaré desde la Plaza Sintama, punto de referencia en la ciudad de Atenas. Como podéis ver hay muchas personas en el área porque estamos celebrando un día festivo. Se han terminado las Pascuas y aún los griegos tienen su día feriado. Aquí encontramos el Athens Plaza, el King George y el Hotel Gran Bretagne. Si miramos del otro lado podemos apreciar el hermoso parlamento griego. Como podéis ver ahí están los buses de turistas, que de hecho está la ciudad cargada de turistas. Cada día llegan muchos a esta capital. En la misma plaza podéis encontrar la estación de metro Sintama, que es donde voy a comenzar para poderles explicar todo lo que deben hacer para poder pagar su ticket en la ciudad. Una vez que bajan las escaleras allí pueden ver que dice plataforma. Deberían de seguir bajando. Esta es una de las estaciones más grandes de la ciudad. De hecho hay mucha aglomeración de personas a cada hora del día. Para comprar tu ticket tienes varias opciones. Podéis comprarlo desde la taquilla o directamente dirigirte hacia estas máquinas. En este caso solamente tenemos dos idiomas. Por ejemplo el inglés, que es el que vamos a usar nosotros, y el griego. Aquí vamos a lo que es comprar By Travel Product. Tienes la opción de Aeropuerto Express Bus, Athens Aeroport, Athens Aeroport Route y Athens Area. Que es la que deberían de comprar ustedes en el caso de que vayan a pasarse varios días en la ciudad. Tenemos diferentes opciones. Viajes de 5 días, 90 minutos, 2 viajes y hasta 5 viajes. Y por ejemplo 24 horas. Vamos a comprar lo que es el viaje de 5 días, que es muy económico. Tienes la opción de pagar en cash o en tarjeta bancaria. Si compras este ticket, es on limit, o sea ilimitado, por un valor de 8 euros 20 céntimos, como podés ver allí. Y en el caso de que desees comprar de 90 minutos, es un valor de 1 euro 20 céntimos. En mi caso yo tengo esta tarjeta que me permite viajar a cualquier parte de la ciudad con viajes ilimitados. Tiene un valor de 27 euros. Obviamente es más cómodo para mí porque yo vivo en esta ciudad. Puedo montar lo que es en el bus, el tranvía y el metro. Todo lo pagas con la misma tarjeta. Acá tenemos lo que es el pase. Vamos a ir hacia la estación de Monastiraki. Podemos dirigirnos de este lado y ya les voy a explicar. Una vez que bajas tienes la opción de la línea del aeropuerto y Dimoticó Teatro, que es el que te va a llevar también al puerto del Pireo. Pero obviamente yo voy hacia Monastiraki. Aquí lo podemos ver. El metro de Atena es muy limpio. De hecho pasa cada 2 o 3 minutos máximo. Aquí tenemos el mapa del tren. El metro cuenta con 3 líneas. Por ejemplo, nosotros estamos exactamente en la línea número 3. Estábamos en Sintama y nos dirigimos hacia Monastiraki. Si van a dirigirse al aeropuerto, también deben de tomar esta misma línea. Y lo que es el Acrópolis es la línea número 2 que aquí lo encontramos. Como les expliqué anteriormente, el metro cuenta con 3 líneas. Y para que no se despiertan, pueden ubicarse por los colores. La línea número 1 es la verde, que también se dice que es línea de tren, pero está incluida dentro del metro de la ciudad de Atenas. La 2 que es la roja y la azul, que es la 3, que es muy importante para ustedes viajeros. Porque es la que le llevará hacia el aeropuerto. Ya vamos a salir y tienen que salir por aquí donde dice Square, que es la plaza Monastiraki. Estamos en la plaza Monastiraki. Obviamente siempre está full de locales y turistas. En este momento tenemos lo que es la actuación del chico disfrazado de banana. El metro de la ciudad de Atenas funciona cada día. A excepción de algún día festivo o excepcional que no abra sus puertas al público y tengan que usar lo que es el transporte de bus. En el interior de la estación del metro Monastiraki, puedes disfrutar de estas ruinas totalmente gratis. Ellos las dejaron conservadas porque obviamente, como puedes ver allí, tenemos el drenaje del agua. Y así una vez que pasas por la estación, puedes disfrutar de esta área que está incluida en el mismo metro, o sea, la estación en su interior. Estamos exactamente en la línea número 1 del tren de la ciudad de Atenas. Ahora les quiero explicar los horarios, cómo funciona el metro en la capital. Obviamente funciona a diario, como les había comunicado. Tiene un horario de 5 y 30 de la mañana a 12 y 30 de la noche. Pero a excepción de viernes y sábados, que funciona desde 5 y media de la mañana hasta 2 de la madrugada aproximadamente. Ahora pasamos a una parte muy importante. El bus al aeropuerto. Como puedes ver, aquí tenemos uno estacionado. Exactamente el X95. Es el que te llevará al aeropuerto, en el caso de que quieras irte en bus. La parada del bus está exactamente al lado de la plaza Sentama. Y aquí mismo puedes comprar tu billete, que te costará un valor de solo 5,50 euros. Aquí les dejo los horarios del bus, en el caso de que vengan a disfrutar de la ciudad y después vayan al aeropuerto en este medio de transporte. También puedes comprar tu billete en las máquinas del metro, al mismo precio que les expliqué anteriormente, 5 euros con 50 céntimos. El bus al aeropuerto funciona todos los días y en horario diurno y nocturno. Exactamente aproximadamente a cada hora. Así que si en el caso de que tengas el metro que no funciona ese día, puedes irte en estos buses. Pero si deseas ir al aeropuerto mediante el metro, tiene un valor de 9 euros. En el caso de que desees visitar una de las playas más cercanas de la ciudad, puedes usar estos tranvías, el número 6. De hecho, hace ya un año les hice un video de la playa Edding. Es una de las más cercanas a la ciudad de Atenas. Estos tranvías son muy buenos porque tienen el mismo valor del metro, 1 euro con 20 céntimos, donde puedes comprarlo ahí mismo una vez que bajas a la estación del metro, te va a servir para el tranvía, el metro y buses en la ciudad, que de hecho aquí tenemos uno. Esta parada también se encuentra exactamente al lado de la plaza Sintama y frente al parlamento. Miren qué vista tan hermosa al monte Licabetos. De hecho, le estoy dando buena información porque todo está céntrico en la ciudad para que ustedes no se me pierdan. Los horarios también funcionan igual al del metro. Metro, bus y tranvía, mismos horarios. A excepción de algún que otro bus que en el caso de que esté de fiesta, se va a derrumba, tienes la opción de que a cada hora o hora y media pasan los buses en la ciudad, o sea, toda la noche. En el caso de que no desees tomar el transporte público, tienes la opción de los taxis. Obviamente te van a costar más caros. Pero mi consejo es, use el transporte público. Es rápido y seguro y muy económico para ustedes y para nosotros que vivimos aquí. También una buena información, no dejen de pagarlo. Las multas son de hasta 70 euros. Sea un viajero responsable. Y hasta aquí nuestro video en el día de hoy. Déjame saber en los comentarios qué les pareció y qué otros lugares desean conocer en la ciudad de Atenas. Les estoy enviando un fuerte abrazo y siempre a la temano. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos. Bye.